Ministros, Ana Jara. A continuación vamos a dar lectura. Con relación a la publicación efectuada el día de hoy por la revista Correo Semanal y Diario Correo, la presidenta del Consejo de Ministros hace de conocimiento de la opinión pública lo siguiente. A lo largo de mi trayectoria como ministra de Estado en las carteras de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción de Empleo, y en la actualidad como jefa del Gabinete Ministerial me he desempeñado de manera transparente y responsable, siendo mi prioridad trabajar en el desarrollo y bienestar de cada grupo poblacional que comprendía cada una de las carteras a mi cargo. En esa línea siempre estuve y estoy acompañada con un equipo de profesionales y técnicos de primera línea de gran experiencia en la gestión pública y privada, los que se han desempeñado en diferentes gestiones gubernamentales y cuentan con perfiles académicos calificados para los puestos que ocupan de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. Grupo humano que se sumó al personal administrativo y de carrera en cada uno de los sectores que me ha tocado liderar. Sobre los sueldos percibidos por el personal de mi despacho, en la PCM existe un marco legal vigente desde finales del año 2011 que permite la contratación de profesionales calificados. Asimismo, la norma dispone una compensación adecuada al servicio especializado que se brinda. La ley lo permite y esta modalidad es empleada por los diferentes ministerios. Respecto a mi relación con el señor Presidente de la República, esta es directa y transparente. En esa línea rechazo categóricamente que pueda estar vinculado con actos difamatorios que no corresponde a la figura presidencial. En el tiempo que vengo desempeñándome como Presidenta del Consejo de Ministros, me he sentido respaldada por el gobierno y por mi partido político. En el caso de la contratación de los profesionales calificados de la PCM, hemos respondido a los medios de prensa con la información de parte que tiene carácter público. Finalmente dice, estoy comprometida con mi labor frente al gabinete ministerial abocada en llevar adelante el diálogo que el país necesita con optimismo como lo requiere el Perú. Firma Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Este es el pronunciamiento entonces de la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en respuesta a la publicación afectuada el día de hoy por la revista Correo Semanal y Diario Correo. Bien, llegamos al final.